Aquí estoy de camino a Great Sugarloaf. Ahí está. Good morning. Hoy he decidido subir al pico de Great Sugarloaf. Vamos para allá. Bueno, estoy subiendo con la bici hasta el parking, donde se supone que empieza la ruta para subir la montaña y la verdad que la subida en bici está siendo bastante durilla. Estoy sudando la gota gorda, como podéis ver. Bueno, todavía me queda. Aún no he llegado. Sigo subiendo con la bici. Aquí está. Vamos para allá. Mirad qué chulo. Estos machos cabríos con los pernos. Qué bonitos son. Bueno, y como veis aquí el paisaje es impresionante. Todavía no he llegado al parking. Sigo subiendo. Pero mirad, mirad. Mirad todo lo que he dejado atrás ya. Y por aquí vengo subiendo por esta carretera. Bueno, por fin he llegado al parking. ¿Veis? Del Sugarloaf. Ahí como una especie de entrada. Y ahí el pico. Para allá vamos. Bueno, y mirad qué bonito todo esto. Desde este marco incomparable y nunca mejor dicho, como veis aquí, voy a subir por fin The Great Sugarloaf. Voy a aparcar la bici ahora por allí. Este es el parking. Y vamos a subir. Qué graciosas. Hola. 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 Bueno, no es la primera vez que subo a esta montaña. He subido alguna vez más en grupo con gente. Pero vamos, es la primera vez que vengo solo. Es solo de la primera vez. Y bueno, y ahí al fondo, ahí está Lobrín. Todo aquello que se ve en la bahía de Lobrín. Y bueno, es un día muy bueno. Hay que aprovechar. ¡Opa! Ya he bajado de lo alto de la montaña. Estoy aquí en el valle y bueno, estoy viendo, como me apetece más, que aquí, desde este punto, como veis, aquí hay dos rutas. Una con las flechas rojas y otra con las flechas amarillas. Pues voy a hacer la de las flechas rojas, que pone que son cuatro kilómetros y medio. Una hora y media andando. Así que nada. Sigo explorando por la zona. Vamos para allá. Una maravilla de camino. Mirad, mira qué bonito. De ahí arriba vengo. El pico ese de Grey Sugar Love. La verdad es que es una pasada. Un día precioso. Bueno, continuamos. Mira lo que tengo aquí. Mira un poco más. Aquí estoy con mis amigos los caballos. Como les he dado de comer, pues aquí están conmigo. Hola. ¿Qué tal? Quieren probar en mi mochila. En mi mochila ya no queda nada. En mi mochila no queda nada. Qué genio. Ya estoy llegando al final de la ruta. Mirad, todos los puntos esos blancos son todo ovejitas. Mi bici la tengo ahí abajo. Así que nada, nos despedimos de Grey Sugar Love. Hasta la próxima. Bye bye. Mira esta. Cabrita por aquí. Uy. Con el pequeñín. ¿Cómo corre? Qué graciosos. Hola. ¿Cómo se escapan? Hola. ¿Qué pasa? Bueno. No quiero que se asusten. Pobre mí. ¿Eh? Pobre mí. ¿Qué pasa? Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?